Hola Clipetes, de cara al verano y como sabemos que os gustan mucho los vídeos con consejos de fotografía para el móvil hoy os traemos este vídeo Para esta nueva entrega fotográfica hemos contado con la colaboración de Sony y su familia Xperia X que por cierto podéis ver algunos de los vídeos por aquí ¿Y a qué hacemos fotos en verano? Pues a la familia, a los amigos, a las cosas que hacemos bueno, también hacemos fotos de los lugares a los que vamos pero como estamos en Madrid porque todavía no tenemos vacaciones pues nos vamos a centrar en los tres primeros Para este vídeo vamos a usar el Xperia X Performance, el más alto de la gama pero muchos de los trucos los vais a poder realizar con cualquier tipo de dispositivo no hace falta que sea Performance incluso aunque tengáis una cámara clásica y no queráis utilizar el móvil En cualquiera de los casos con esto vais a aprender a hacer unas fotos chulísimas de vuestras vacaciones veraniegas pero antes de meternos en harina voy a hablaros un poco de la cámara del X Performance porque ya os hemos dicho muchas veces pero no me canso de repetirlo y es que para hacer cualquier tipo de fotografía lo primero que tienes que hacer es conocer perfectamente la cámara que estás utilizando así que vamos con ello La cámara del Performance cuenta con un sensor Exmor RS de 23 megapíxeles actualmente una de las mayores resoluciones del mercado en un smartphone Esta alta resolución nos va a permitir que nuestras fotos tengan mayor nitidez y detalle así que en el caso en el que queramos hacer una ampliación porque queramos imprimirla o también si queremos hacer un recorte vamos a poder realizarlo sin ningún tipo de problema y sin que se nos pixele la imagen El sensor cuenta con una alta sensibilidad ISO 12800 y si hablamos del objetivo tenemos lentes G en un objetivo gran angular equivalente a 24 milímetros por cierto que su luminosidad es F2 pero si hay algo que destaca es su enfoque híbrido predictivo que es una mezcla entre el enfoque por fase, el enfoque por contraste al que se le añade una parte de inteligencia que es capaz de saber mediante un algoritmo hacia donde se va a mover el objeto que nosotros estamos persiguiendo con esto conseguimos clavar el enfoque del sujeto que se está moviendo dentro de nuestra escena dentro de las opciones creativas tenemos la posibilidad de hacer entre otras cosas timelapse, cámara lenta, realidad aumentada podemos hacer también vídeo en Full HD pero si nos vamos a las opciones fotográficas nos encontramos con el modo inteligente que lo hace todo por ti y también el modo manual en el que podemos modificar algunos de los parámetros así que ahora es el momento de ponernos a trabajar y vamos a elegir de la familia a los niños que son los más divertidos también son los que más se menean vamos a elegir de nuestros amigos a los más fieles a nuestras mascotas y finalmente de las cosas que hacemos pues vamos a fotografiar actividades deportivas vamos con la fotografía para niños puntos básicos que vamos a tener siempre en cuenta a la hora de hacer fotografías a los niños pues para empezar fotografiarles a la altura de los ojos ¿por qué? porque así la imagen será más compensada y será más natural y para ponernos a su altura haremos todo lo necesario tumbarnos, tirarnos por el suelo, ponernos de rodillas en la medida de lo posible hay que buscar un fondo, un entorno que sea amigable y simple y a ser posible con el fondo desenfocado para que toda la atención se la lleve el sujeto principal y no nos distraigamos con el resto de las cosas de la escena esto también nos va a ayudar a que el niño no tenga ninguna distracción adicional y a ser posible lo suyo es que esté rodeado con sus juguetes o con sus actividades favoritas no se trata de decirle mira la cámara, mira la cámara sino de hacerle fotos naturales incluso recurriendo a chuches venga para abajo, tírate y sobre todo mantener una conversación con el niño que esté tranquilo que se olvide de que está siendo fotografiado por una cámara porque empiezan a poner caras de todo tipo y claro, paciencia, mucha paciencia Daniel mírame cariño Daniel mírame, mira la cámara si queremos hacer algo un poquito más preparado nunca está de más llevarnos pues una especie como de book o de fotos que hayamos visto que nos gusten para que el niño lo imite porque los niños lo imitan todo y un buen truco para no perderse ni una foto es disparar, disparar, disparar e incluso utilizar un modo ráfaga preparado, listo ya y luego una vez que ya hemos hecho nuestra sesión de fotos si queremos darle un toque un poco más creativo siempre podemos utilizar algún tipo de aplicación como Snapseed para ponerlas en blanco y negro darles un poco más de contraste vamos, darle nuestro toque personal vamos a por el segundo tema mascotas y si hemos trabajado con niños veremos que trabajar con animales no es muy diferente bueno y viceversa, la verdad porque al final pues se comportan de una manera muy parecida vamos, a lo loco hacen lo que les da la gana con la diferencia de que normalmente los animales pueden incluso hacerte caso con determinadas órdenes aprovecha alguna de las órdenes que tu mascota conozca para hacer una foto divertida Carla Sit Carla Hola Hola bonita Con las mascotas es importante tener determinados estímulos para llamar su atención y así poder hacer que miren a la cámara o que tengan una posición concreta que nos guste ten a mano su juguete o snack favorito para mantener su atención Carla Toma Ven aquí Ven aquí Muy bien Muy bien Aunque pueda parecer obvio los suyos que tengamos a la mascota limpia y peinada Vamos, que no hay top model que se precie que no pase por su sesión de peluquería y maquillaje antes de una sesión de fotos Así el aspecto tendrá más gracia y será más brillante A la hora de elegir un entorno, lo suyo es utilizar luz natural y no utilizar el flash porque puede asustarlos También es importante no tener un fondo que pueda tener distracciones a la hora de ver la foto para que el sujeto principal, que es la mascota, siga siendo el sujeto principal Aquí por ejemplo, como la perrilla es clara, pues en un fondo claro no destaca absolutamente nada pero si la pasamos a este otro fondo pues está estupendamente Este verde le hace jugo hasta con los ojos Y vamos ahora con las actividades deportivas Aunque estamos utilizando un modo de enfoque predictivo lo suyo es que como tenemos un par de ojos no miremos solo a través de la pantalla sino que sepamos hacia donde se va a ir dirigiendo la acción Así que es importante hacer una visual para detectar el punto de mayor actividad Por ejemplo, hemos llegado a un skatepark y echamos un ojo para ver en qué punto se están realizando los trucos más espectaculares Cuando estamos hablando de deporte, generalmente estamos hablando de actividades de alta velocidad Así que podemos usar una velocidad de obturación elevada para congelar la escena y tener un mayor nivel de detalle del instante Por ejemplo, para congelar la acción siempre podemos utilizar el modo deporte y por supuesto realizar las fotografías en un ángulo como por ejemplo en este que es un contrapicado para hacer las imágenes más espectaculares O una velocidad más baja de barrido para que potencie la sensación de movimiento Tampoco hay que olvidar que aquí puede ser muy interesante utilizar disparos continuados y ráfaga para luego elegir el momento que más nos haya gustado En una situación como esta nos va a venir muy bien utilizar el enfoque híbrido predictivo ¿Por qué? Pues porque va manteniendo el enfoque del sujeto, en este caso del skater y así solo te tienes que preocupar de disparar en el momento exacto Como normalmente este tipo de fotografías no las vamos a poder hacer en entornos lumínicos controlados hay que buscar el punto de mejor iluminación de la escena Tan importante es estar en una zona bien iluminada como evitar los reflejos y los contraluces como es en este caso Así que lo ideal es buscar un punto en el que tanto las luces como las sombras no estropeen nuestras capturas Y si hay un consejo que siempre funciona en fotografía deportiva es buscar nuevas perspectivas Que suena así como muy rompedor Pero en el fondo es muy sencillo Agacharse, moverse, subirse a una farola si es necesario Bueno, eso no es tan sencillo Pero siempre puede ser divertido Con estas perspectivas siempre puedes aportar más intensidad a la imagen Así que con estos trucos y consejos que hemos hecho con el Xperia X Performance nos despedimos y esperamos poder tener pronto unas pocas de vacaciones para poder ponerlos en práctica Bueno, y que también vosotros os hagáis porque seguro que ya estáis de vacaciones y estáis viendo este vídeo porque sé que no os perdéis ni uno Así que nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!